Bienvenidos a Wooden Floor Hace ya medio año que salió la demo para este juego Esta es la versión full ¿Juegamos con demo? Si, no No, creo que no No acuerdo O creo que empezaste a jugarlo, dijiste en... Y yo digo, bueno, entonces que hacemos, otro, otro Ah, se le pasa Sometimes it happens No me acuerdo realmente Puede que esté, puede que no Ah, ahí está, había empezado Pero así empezaba el demo, así que Pues sí, tú y yo, somos manipulados en objetos... No, ya empezamos mal Atravesan las cosas La música es bastante creepy Ok El sistema de juegos es muy parecido al de Amnesia Ay, un cubo vino No Estamos con un juego de terror vos cantando Canté canciones de terror, no sé Ay, un cubo vino No, no, eh, no sé Chacarón macarón, ese de terror La llave, que es como un pedazo de piedra Open No, 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 no No, 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 no Espera que te sonido que hace Ag거야 todo sonido que hace No, 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 no Debería Musi, PRRRRRRRRRR Cuando se traba Eh, debería siempre cerrar las puertas detrás de ti Ayuda a progresar Ah, sí. Sí, jugamos al demo, pero no sé si lo subimos. Creo que a la mitad del juego dije que anda cagada. ¿Cómo pasa siempre? Unida aquí. Ah, ok. ¿Me escucha un golpecito? Sí. ¿Para qué? Debería haber más que una puerta cerrada. No, más que un búho de flor. No, detrás de una puerta cerrada debería haber más que un piso de madera. Un búho de flor, aunque no sé qué dijiste. Fue una traducción muy... ¡Ay, la fumachera! Vos decís, es la hora, es muy tarde. Es la hora. Sí, cuando empezamos a flashear mucho entre los amigos. Es la hora. Sí, claro. No sé, algo. Tú ves, vas a grabar así a la madrugada. Claro, y después hay un sol así en la cara. Y tratando el juego de terror. A los Slenderman. ¿Por qué hay tanto silencio? ¡Uy, la fumachera! ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué pasa eso? Ay, no preguntes. Ah, f***. Shit Happens. Hey, está levantando. Shit Happen. Eso no me consuelen, Shit Happen. No, pero no... Esto se parece a Amnesia cada vez más. ¡Ese cuadro! Seguramente estaba en Amnesia. Sí, es muy fácil robarle las cosas, Amnesia. Es uno de los programas que sacan. Hey, esto de esto cada vez se parece más Amnesia. Esa canción no está en Amnesia. No. Esa la robaron de otro lado. No es original. No hace falta. Please visit me again. Ok. Eh, por favor, visítame de nuevo. No te suba arriba de los muebles, por favor. Eh. Igual soy bajito. Ay, pero la música también es fea. No es creepy. No. Te vas a estar asusta. Allí he oído peor en el sitio. Me olvidé que tenía que cerrar la puerta. Yo voy. Ay. Ay, había algo reflejado. Ah, qué sorte que no lo vi. I don't like this. Se escucha el ruido... Ay, me pone... De los pelos de punta la madera. O no... Esa creo estaba. Mmm... Suspichus. Ahora es que... Me olvidé... Por las dos cosco bien. Parece que no estaba la cruz de esa. Ay, pero se escucha la madera. Calmate. No, no voy a calmar nada. Prefiero ver ese ruido de la motosierra. No, no voy a calmar nada. Mi problema es el ruido de la motosierra. No, es que... En cualquier momento... El screamer. Como lo que pasó cuando preguntaste que había mucho silencio. No, pero screamer así... Mal. Super shitty. Solo... Solo no preguntes por qué hay tanto silencio, por favor. Pregunta el resto de las cosas, pero eso no. Ah, ahí está. Ah, nunca interpretamos que el cartel que decía... Visítame de nuevo porque iba a cambiar. No importa. Alguien se habrá dado cuenta antes. Wow. Pasillos... Enarnia... Me trabe. No, y este me hace... Esta cosa me hace acordar al juego de... ¿Cómo se llama? El de... Frankenstein. A través de los ojos del monstruo. Ah. No. No me acudí nada. Porque había... Había un pasadizo. Ey, ey, ey. Fue como saltando solo. Tiene parkour. Uy. No, no. Please, please. No trajes las paredes. No trajes el mapa. Es que yo no sé. Vos tenés una habilidad. Y yo no quiero que... Que no viera lo que me pasó ayer. Uy. Uy, no. Me trabé contra. Agua nomás. Es que si me muero. No, sí. Pero yo no quiero que aparezca ningún bicho. ¿Qué dices? Eh... A veces sientas que estás yendo para el lado contrario. Sí, es que yo acá como no veo nada. Sí, con la luz en la hoja. Me estoy quemando. Ay, no. Paseo largo, no. No. Ahora no se mueve. No. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fue tu suelta! Bueno, ¿qué? Que no tiene que ponerse nada. Oh, fuck. Me había una sombra. ¿No lo viste? Sí, lo vi. Pero... Es el señor sombra. Ay, pero es que no me gusta. Los pasillos largos. Para. Uy, este se está ensancho. Se está estirando. Ay, yo una vez tuve una pesadilla así. ¿Vos nunca tuviste una pesadilla así? No. Es de lo peor. Sí, se estiran las cosas. Ay, no. No, no, coma. Yo no jugué mamá esta cosa. Vos me lo pusiste entre los que tenía que jugar. Ahora jodete. Ah, qué bitch. Vos lo pusiste. Bueno, es que se veía bueno. Para asustarse. No veo una shit encima. Si aparece un bitch, no me doy cuenta. Ay, se escucha cada vez más cerca la madera. ¿Qué tienes con la madera? Te voy a poner un piso de otra cosa en tu casa. No se va a dar irista. Todo lleno de parque en nuestra casa. No, no, no. Son tres habitaciones. No es para tanto. Ah, no. ¿Son ojos eso? Yes. No, no. ¿Cómo sabes qué son? Y son ojos. No. ¡Ah! ¿Por qué? Porque está el bitch ahí. ¿Te gustan mis libros? ¿Te gustan mis libros? Mmm. ¿Qué libros? No. Oh, fuck. What the fuck is this? ¿Viste eso? Estaba bueno todo hasta que... ¿Qué carajo le pasa a esta habitación? Me van a tirar los libros en la cara. Ah, bueno. Hey. A nadie se le ocurrió nunca poner cuadros en el techo. Ay, mierda. What the fuck is this? Estaba tirando una idea. ¿Poner cuadros en el techo? ¿Por qué no? El techo siempre está vacío, ¿viste? ¿Quién es el maestro de obra que hizo esto? ¿Viste cómo está el piso? A ver. ¿Alguna vez te escondiste en un closet? ¡Salí del closet! Eh, creo que hay una indirecta acá. Hey, arreglaron el piso. ¿Primero? No sé. Cosas raras vos con... No, 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 no. ¿Y ahora sale el closet? ¿Qué pasa? Ella está casado. Ella tiene hija. No fue. Hey, no. Mirá lo que pasó con Tom Cruise. No, eh. No, no. Pobre señor Cruise. No, no, no. Con... Con todas esas cosas raras. No, no, no. Yo acabo de salir del closet y no pasó nada. No pasó nada acá. De todos modos dijiste salir del closet. No, no. Pero no en otro sentido. Eres en otro sentido. Está mal, está mal. Me están tratando mal acá. ¿Qué está? ¿Qué carajo? Oh, sac. Ahí está. ¿Te gustan los libros? No, tirarlos nomás. Eh, eh, eh. Me repel el libro. Pará. Repel. Es como tiene poder mágico. Es de Harry Potter el libro. Vete. ¡Experial! Oh, ya no más truenos, no más tipo sombras, por favor. Me empujasón. Che, es muy malo que me dijiste el closet. No, no, no. No se puede jugar así. Uy. ¿Qué? No, yo estuve suficiente en este pasillo. ¿La puerta no está? ¡Salió volando la puerta! ¡MEN! ¡No robas para el juego! Ah, no. Ah, no, para ahí. Ah, era así el juego. No, no, no. No fue un box. Pero la puerta se despegó y salió volando. Porque... Oh, si me acuesto, también estaba en el demo. Ah, fuck. Que costó una vida pasar. Si acá te empezás a morir muy seguido... Sí, se corta, porque basta. Ay, no. Estuve horas haciendo esto la primera vez. No, sí, no. Si es muy llagador, no. Odio. Odio esto. Odio el parkour. Por eso dejé de jugar al Príncipe Persia. A Sansi Creed. No sé si crees me lo banca un poco. Por el Príncipe Persia era un WTF. No, perdón, perdón. Ya empecé. Están so close. So close. Ya empecé. Ya empecé. A ver. Ahora es el colectivo. Colectivo... Me tomo el colecticinco. ¿Y? Este es el 6 de 6. Eh, se sube esa barra y no baja el otro. Para que ya va a aparecer. Bueno, supongo. Si no se trabaja... Ahí está. Ahí va la ambulancia, por favor. No, ya si te caes de nuevo es muy largo el tramo. Corto. Listo. Ah, sí. No me pegué. No, todo mal con vos, man. Ahí va. No salto. Eh, nos vemos cuando pasen las cosas. Eh. Después de mil años. Qué bueno que eche. Qué bueno que... Qué bueno que no tuvieron que ver. Cinco minutos. En que te caíste y puteaste. Sí, cinco, cinco. En que caíste y puteaste. Y me volví a caer y volví a putear. Sí. O sea, ya empezábamos a hablar de la forma de la cabeza. El brut. Del de amnesia. De... De que me podía meter todo el juego por la cabeza del bicho. Que ya saben que parecía. Y nos está ca... Para como cada vez que se caía. Eh, sonaba el trueno. O sea, era como hablar en peso. Trueno, anda. Y vos... La piiiiime. Era... Era de censura. Guau, qué hermosos cuadros. Nunca un juego me había empujado tan al límite. Tanta presión psicológica. Sí, un juego pixel te está dominando. Eh, me saco. Me saco. Eh... Se arrastran los libros por el piso. El piso. Eh... Eh... What the fuck? Se te escapa la llave. Agarra la llave. Qué mierda. Ah. Ok. Ok. Me hizo mal tanto tiempo pasando esa parte. Mucha fumachera después de caer tantas veces. Aquí íbamos bien. Todo. Hasta que había que pasar por saltos. Oh. Fuck. Mmm, suena feo. Suena feo. Eh... No veo nada. Otra vez el ruido de la maderita. Me gusta esto. Me hace acordar ahora a Nightmare House. Eh, hay cosas. Qué mierda es eso? Run! Oh, se ha convertido en un juego de aventura. Es una... Es una... Qué carajo es esto? Viste lo que era eso? No te vale que no te equivoques de camino porque... No, si más o menos estoy siguiendo por el que vine. Fuck. Mierda! Ah! Esa música épica. Qué... Qué carajo es lo que me sigue? Cualquier. 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 No. Cualquier. No. No, 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 no. Ay, se cierra. Cualquier. Qué mierda? Qué era eso? Uy, se me abrió. No sé, pero cómo no se ve. Pará, pará. Ah. Qué, pará? Ah, me puse re loco Ah, de... uh... Braid, braid Braid Oh, bueno, me aparté ¡Qué tipo feo! ¡Beautiful! ¡Me jode! Eh, ¿a qué hora suena? ¿La G20? No, ni siquiera son las G20 Anda acá ¿Lo huyaste también? No, 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 eso ya no me eché en la culpa ¿Te imaginas que tuvieras uno de esos y luego lo huyeras? Sí, te vienes, te vienes, todo el día No podría tener uno de esos ¡Uy! Oh, ¿eso eran los ojos? ¿Lo viste? Sí, pasó rápido No, eso sí era un glitch ¿Qué carajo? No ¡Qué velocidad! ¿Qué hiciste? ¿Pasó por otro lado? Sí No, tengo que romper las cosas Sigue haciendo el ruido Oh, sí, se trabó Se laguea No sé, ¿se escuchó ahí algo? Ah, bueno, no pasó nada de eso Por algo así Pobre cosa, se aseguría cada vez Sonido Esta habitación gigante Yo odio las habitaciones grandes Te hacen sentir asilado ¿Te acordás la... Esa fue la peor, la que tenía niebla en amnesia La que estaban pasando... Ah, sí, lo de... Justin No se veía un pedo y había que caminar por ahí Sí, de ahí empezamos O sea, pudimos fácilmente haber roto el vidrio desde el comienzo Y te ahorrabas todo Uy, están los ojos ahí Hola, beauty ¿Quién? ¿Un hug? ¿Un abracito? No, no, no volvimos al inicio Escaleras al cielo Trepa Oh, oh Subí, 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 dale No te quedes viendo la escalera Subí ¿Por qué subas? Ah, y se escucha como... ¿Viste la del grito? ¿Vos viste la película de grito? No ¿Cómo no vas a ver la película de grito? Ah, jugaste a Juon Sí O más o menos así se escucha Ah, bien O sea, me acuerdo del pendejito que te miras diciendo Como un gato What the fuck, pendejo Habría que ver si se puede emular ese Podemos emular el Overkill Podemos emular ese El tema es... Conseguir No, mover ¿Te acuerdas cuando había que mover? Ah Que el Overkill ya es bastante complicado Que se ve en forma de pantalas Ah, yo con mi brazo ahí Como una estúpida Sí, probablemente mueras muchas veces ¿Sí? Te agarran los pelos Y el único emulador que hay es Dolphin Que es bastante malo Pero el único que hay ¿Qué tal es? Bastante malo ¿Y por qué lo usas? ¿Por qué es el único? Ah, bueno Me parece... Me parece bien Al menos hay De Playstation hay Supuestamente Y lo querés poner Y no te anda Es como... Tanto hablar boludece No sé en qué momento Llegamos afuera Estábamos subiendo una escalera Y la escalera terminó acá Sí, así de fumado está el juego No sé todavía Qué tiene que ver con el Wooden Flor Aparte de que Se escuchaba ruido de madera Y estaba roto En el piso Esto ya parece el vapor Oh, se parece un montón de juegos Plagio todo Entonces No, no Es que hay tantas ideas Que si haces una cualquiera Seguro que alguien ya la hizo No, es que este Te hace... En una parte se parecía Amnesia Ahora vapor Después me hizo acordar El juego... No, no era Nightmare House Era la otra Esa que eran Varias noches Que era Nightmare algo Nightmare Danger Dungeon Neighbor Dungeon Neighbor Esa Por los pasillos Todo mal No, pero el bicho de ese juego Retrol Me mató en el último O sea, es que no hay motivo Si te quiere matar Te mata Sí Me cago Me hizo ser las seis noches Y pate en las séptimas Qué juego de mierda Ay, qué odio me da Oh Para una lámpara Oh, tan bello Viene flotando la lámpara En serio Y eso Te matará Sí No sé Todos te matan En estos juegos Así que Uy, la tire Ok Es como Bueno Y después ¿Qué otro juego? Ah, bueno Siempre piden Five Nights at Freddy's Y está hasta el tercero Es un juego No tanto de terror Más que nada De estrategia ¿Por qué no juegan ellos Y yo veo cómo lo juegan ellos? En vez de al revés Hay muchos que lo jugaron Así que si querés Entra a YouTube Y claro Y grabón Mientras vemos cómo lo juega el otro Y listo Sí Impresión de una Digamos Odio esos juegos Y Bueno Es que si sacan el cuatro Viste Ya El cuatro Pero son todos los tres iguales Seguro Parecido A mí mucho No me llama la atención Fabi No hay tu historia O sea, está buena la historia Todo lo que quieras Pero Qué mierda Buah O sea, estuvo bueno Si jugamos Jugamos al último O al primero No podemos estar jugando Todo Lo que pasa es que Cada uno tiene Diferencia Y al fuego Me encanta Cómo traspasa La jarra Ya le pasa No 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 Ah, esa es musical El pedo Es musical El pedo Ok Sí No sé Carpeo Oh Y van a sacar Un wooden floor 2 Ah, sí Lo leí Mientras estamos empezando Este juego Y no No vamos a jugar El alfa O beta De que viene No, como el terminado O sea, que estamos Letras griegas Sí Eh, what the fuck Está Es todo decoration Decoration Un espejo No, ni es un espejo Un plato Una vasija No sé qué carajo Era Tiene un nombre Cuenco Una lavativa ¿Eh? Sí Lo que cruzó Fue un bicho El hombre sombra Que Me cae mal Que ya no está Y ahora hay agua Y no veo un carajo Dime de vela Fuck Todo se estalla Sí Sin sonido Eso es como un tumbo Así de fondo No, era la música Eso no Ah, fuck Bueno, concordá Pero se escucha el agua En los pies Sí, bueno Dale Ah, ok Como que el lugar Se expandió Música fantástica Something happens No sé qué fue Uy Casi me mato Le pega hasta el pobre personaje En la cabeza Y ya no están pasando Cosas de terror Es bueno Ya suficiente Con el principio Uy Parece como si se hubiese quedado Trancado El Abrete Es el mismo tipo De los ojos Bueno Esto fue No lo quiero Ok Bien Espero que no tenga nada que ver Con las letras que vimos al principio Sino Volver hasta allá No Pasa Ah, ahí está Ah Ah, ok Eh Ah, no Bien Sí, sí Claro ¿Te acordás? Te voy a acordar Más o menos Lo tengo en Para Ah, claro, claro Las dos Hay que La que una enfrenta a otra Hay que ponerla No sé si me estás entendiendo Sí Quería o qué es así No tengo No tengo tanto Tanto idiotez mental Ah, ahí está No, no, no Es que a veces uno la fuma Creo que Ah, eso parece Cuando tocaba ¿Viste el frasquito de amnesia? Ah Un penumbra Sí Es que los dos No Es que a veces uno Que se fuma Y dice Que es así Y cuando lo vas Nada que ver Uno se estaba Delirando Eso le pasa Oh, libritos Mágicos Ok So Hermoso Oh, está para no verlos, ¿no? Tampoco que estuviera tan claro, ¿eh? Porque está todo acá medio oscuro Wow, me gusta la música Es como de paz Como que no te van a matar acá Hasta que empecé a escuchar las voces Oh, fuck ¿Por qué es eso? ¿Es una cara? Shenlong ¿Qué mierda? ¿Es tú? Ah, esto sigue para acá Ok, hay que traducir esas letras Tal vez significan algo No, es mapir Y es bruj Listo Ah, bueno No se mueve todavía 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 Oh, joder Hice parkour Solo que no lo notaste Hice parkour Si vos lo decís Fue un saltazo Fue un saltazo, ¿no? ¿Viste ese salto? 10 centímetros Hola, señor cabeza de... Oh, oh Uy Me metió un rayo láser Es la maldición inca ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Está llorando ¿Cómo que lloran? Le caen gotitas Wow, mierda ¿Eso es una tabla de madera? No, es un libro gigante Ah, es un nuevo libro Sí, parece una super biblia Ah, no sé Parecía una tabla de madera, men ¿Quién va a poner una tabla de madera en la biblioteca? Oh, fuck, letras viejas Este es el boss Y el yo ¿Qué carajo? La puerta no se ve cerrada ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Lo moviaste? No, no tengo idea ¿Va a estar abierta de ver la puerta? O sea, yo me paré afuera y me moré Yo pensé que se había cerrado la puerta Yo escuché el sonido que se cerró ¿Ve? Está cerrada No sé, la moviaste En resumen, la moviaste ¿Qué? No, yo caminé hacia atrás Bravo Pasé la puerta No, no, pero no le podés echar la culpa así Ni me di cuenta Dale, abrí el libro Ya vimos que se abrió Pero como él lo huyó Se murió o algo Desaparece Te caíste el mapa Ok, bueno, sí Mándalo así Ahí está, ¿ves? Ahora sí no traspaso Está cerrado ¿Qué problema? ¿Uno no puede atravesar las puertas? No ¿Por qué no lo hace en la vida real, Ben? Dame un ratito más Voy a ser como Chuck Norris No, bro, a ver Parece que no entiendes No Qué carajo Hay un libro flotando ahí Oh Wow Está dejando hojas atrás de sí Algún día se lo hace Y ahí se abrió recién No sabemos si escribí algo No, se acabó de cerrar No, pues se abrió Cerró Y... No sé Está raro el libro Por la duda en los toques ¿Por qué piensas que estás aquí? ¿Por qué? ¿Y para esquivar un super boss? ¿Y porque yo quiero jugar? ¿O para bogear el juego? Hay... Hay una letra No, tiene que escribir No, no voy a escribir esas ocho letras ¿El mapir? ¿Están esquivándolo? What the fuck? Ahí se escribió arriba Eh... ¿Te deberías preguntar? Se supone que sí Que deberías preguntarte Ok, hasta ahora estoy esquivando hechizo Tienes dos hojas, Ben Podrías escribir en las dos hojas ¿Qué fue eso? No sé Pero el libro se me pone nervioso Como todos los malignos Antes que tú Hay otro libro Los cual... Los flyer books ¿Qué carajo? Ahora está escribiendo en otra página Por favor, muere Please yet die Just die Solo muere Solo muere Ok Ok, pero no me pegues ¿Qué carajo? Se puso otra columna al lado de... Ey Te entiendo con todo Hay tres libros Hay tres libros Hay tres libros Hay tres libros Ey Que no te toque ahí The hit Toca el mapi Ahí está Ahí está No, no se puede RIP Encima RIP No, ya está Me caí moriendo No entiendo tu escritura griega Uy, no ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Hay que hacer todo eso de nuevo? No No A ver, no No Sí, corto Cuando, sí Cuando avancemos O cuando pase algo Ponemos eso O sea, hay que cortar todo esto Porque no vamos a estar mil años lo mismo Nosotros sí nos tenemos que tragar todo esto de nuevo Sí ¡Fuck! Bueno Ya volvemos Bien, un aplauso para Rey Bugeador Ya no es Wooden Floor Porque ya no hay piso de madera ¿Qué mierda le pasa ahí? Ya no hay nada O sea, ya está Eh, no seas tan pesimista Se puede jugar igual ¡Qué pesimista! No hay, no hay piso El juego se llama Wooden Floor Eh, bueno Wooden Floor Ya hace como ocho años que estás jugando la misma parte Y no la pasas, men Por favor Es el cuarto intento No es para tanto Sí, Wattazela Dale Bájale Ahí se creó el piso Ahí se hizo el piso Y al sexto día Se hizo el piso Bueno Esta vez Concentrados Y you can do it, men ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando mis pies ¿Cómo que? Bueno, más o menos entendemos el modo modus operandi ¿Ves? Eh, es que Hay que esquivar los libros Esquivar las columnas que bajan Esquivar cuando abre el libro No acercarse al libro No acercarse al lado del piso Nada Y no huye al piso Ni atravesa la puerta Ahí está, ahí baja el primero ¿Ves? Que bajan como si fueran cohetes Y me mató uno Ah, what the hell Y Pará, pará Hay que Suena como la música De... ¿Qué es todo? ¿Cómo se llama esta película? Ah, bueno Más o menos Eh, tenés la... Ahí, eso Ahora que se van a caer las columnas Otra vez Ah, no me acuerdo de la película Pero aún parecía la música ¿De qué trataba? Es la de... El hombre de la selva ¿De Tarsan? Tarsan Tarsan Sí No quiero mucho la música de Tarsan Nunca te escucho Es que sonaba parecida Ya esta parte no es otra cosa Música de Fight Epic Sí Ah Después de tantas cosas que hay que cortar Que hicimos hace como 8 horas Que estamos haciendo este juego Tampoco para tanto Acá que se está moviendo Estás jugando si yo Me parece que van a quedar 5 minutos de video Cuando terminemos Después de una hora Y más vale que no te mueras acá Por favor, just die Ok Dale, ripa Que me acabe rip Se puso roja la... Sí, que ahí va a salir más la vida Capaz Oh, fuck Paren, amigos Tranquilo, easy Ya no se entiende ahí A ver Ahí te está puteando Si sabes que Que lo único que entiende el personaje es inglés ¿Para qué va a escribir en... Griego Ni eso No sé, creo que son letras griegas No sabía decir Ah, no, ¿el latín será? No, ni idea No, no Griego El latín Podría ser cualquier lengua antiguo O podría ser un invento Pero no reconozco ninguna letra griegas Como el idioma de los sims Simlish Muy buena Sí, sabana Yo no sé que me pusieron rip arriba con tanta confianza No, no son cuatro letras ¿Te falta una? Sí, falta una Y por eso todavía no terminé el juego Ahí está No, mirá dónde me la pusieron Hijos de troll Con amor y paz, por favor Ay, yo digo El libro te va Ey, te estuvo matando antes el libro Ahora no te mata Es que no Cuando explota Viste ese rojo Ahí te mata Guay ¿Por qué terminaste el juego? Tenías que rendirte antes Guay ¿Por qué vos no estuviste... Ah, bien Ah, bien Ah, bueno Después de... A ver, ¿cuánto hizo la cámara? Sí, es como una hora casi Todavía no Bueno Termina el juego Ya está No te quejes No, no sabés No sabés Porque después de esto Después de stage 2 Volvés a la casa Todo eso agilado Nunca supimos que eran esos Tentáculos que saltaban con fuego Sí, en fin Eh, de UDK Por eso tenía bugs Eh, bueno Gracias por esta posibilidad Ahí está Batimos a Ize La idea fue de ese No sé Ya va a sacar el 2 Así que... Matémoslo Antes que saquen el 2 Gabe Castro Ya había un Castro Siempre un Castro El de sonido Ahí está Agradecerle la música Plagio a todo Bueno Gracias por este Otra cosa Que nos tenemos que fumar Al vicio Que joder Que joder Que joder Que joder Que no tienen que hacer Tan complicado Que hay una parte En que está bueno El reto Y otra parte En que ya te jode Que ya no se puede pasar Como Más de lo mismo Así que es una llave Así que nos vemos En otro video Si les gustó Dejen un like Y... Chau Chau Chau